Establecemos un contacto en vivo con nuestra compañera Natalia. Natalia, muy buenos días. ¿Dónde estás y cuál es tu tema? Muy buenos días, compañeros. Un saludo desde las inmediaciones del Congreso. Asunción del Paraguay, ni naranjos ni flores es el escenario que se presenta aquí. Sí, realmente una situación a primera vista muy deprimente, mucha basura alrededor y evidencia de una gestión de recolección de residuos pésima para la ciudad de Asunción. Basura que a simple vista vemos que es acumulada ya de hace bastante tiempo y que evidentemente esto no está siendo recogido ni llevado a ningún lugar. Esto podemos observar a simple vista. No hay prácticamente ningún camión recolector cerca y bueno, nadie tampoco nos sabe decir si el servicio es regular o no. Mientras tanto, los ciudadanos y todos los que transitamos por aquí nos vemos obligados a sortear este paisaje y por sobre todo a no emitir ningún tipo de quejas como es la postura del actual intendente de Asunción. Natalia, para precisar, nomás de vuelta al lugar exacto, estamos en las inmediaciones del Congreso, estamos viendo lo que son los basurales, ahora uno un poco más hacia abajo, por así decirlo, en pleno centro del corazón político de nuestra ciudad capital, ahí estamos viendo lo que es hoy Asunción. Sí, como decías vos, vemos algunas naranjas, pero podrías en medio del basural que hoy es un poco la imagen y el reflejo de lo que es nuestra capital y estamos hablando del centro histórico de la capital. A pasito de todas las autoridades, esta es Asunción, aunque al intendente le molesten las críticas, sigue siendo la misma. Esta es la realidad, es lo que ocurre hoy por hoy, evidentemente, la gestión de residuos es pésima en el lugar y no solamente aquí en la esquina donde estamos parados, sino que basta hacer un recorrido por alguna de las plazas aledañas y esto es una situación frecuente en un lugar, en una zona que debería de ser un cartón postal impecable de presentación de nuestro país y, bueno, por supuesto, de la capital y acostado nada más de donde se maneja todo el poder político. Así es que realmente deja mucho que desear, los ciudadanos no pueden dejar de quejarse por esto y evidentemente es algo que necesita ser resuelto más allá de cualquier conflicto que pueda surgir. Hay mucha tarea para hacer, muchos puntos ya estuvimos visitando y, bueno, hay realmente una deficiencia muy grave en ese sentido y es lo que se observa a simple vista. Realmente, estamos hablando de un municipio que tiene casi 9.000 funcionarios, casi 9.000 funcionarios para esta realidad que hoy tenemos que mostrar, donde hay oficinas, donde hay direcciones, donde hay un montón de favor político y esta ciudad que no puedo decir que se cae a pedazos, sino que se llena de basura porque esto ya es literal. Así mismo, compañeros. Por falta de funcionarios, evidentemente no va a ser. El municipio de Asunción tiene, podríamos decir, un excedente de funcionarios en ese sentido. El problema radica en una evidente mala administración y negar eso es como querer tapar el sol con un dedo. No lo decimos nosotros, lo dice la estampa que presenta Asunción hoy por hoy. Bueno, así estamos entonces en Asunción, con este panorama. Eso sí, policías parece que nos van a faltar. Pero a 20 minutos de las 7 tenemos que mostrar que así amanece nuestra capital en medio de un escándalo político que se da con un intendente que se pasa insultando a la gente que critica su gestión. Tenemos que mostrar esta realidad en nuestra capital. ¡Suscríbete al canal!